25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho, diseñando experiencias Bite Me Burger, hamburguesas sanguíneas orgánicas Libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos Sabor inigualable Hamburguesas, hechas con verdad Y, porque no da lo mismo por quien votar Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl Presentan Sin Filtros ¿Qué tal señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas Se inicia una nueva conversación, un nuevo debate Aquí a través de las pantallas de Vive Esto se llama Sin Filtros Y ustedes lo pueden ver, lo pueden compartir Porque está nuestro canal de YouTube en Sin Filtros-TV La misma dirección para nuestro Instagram Igual para nuestro Twitter Para sus comentarios respecto a la performance de nuestros panelistas Nuestros cuatro panelistas que ya están listos y dispuestos Los presentamos en unos segundos Y nuestros dos invitados Todos los días vienen dos candidatos a la convención constitucional acá Para manifestarse respecto al tema que nos convoca Hoy hablamos del concepto de familia La constitución dice que es el núcleo fundamental de la sociedad Pero no especifica a qué familia se refiere Digamos que en estos últimos años La cantidad de avances que han tenido los distintos tipos de familia En materia legislativa son importantes Y hay algunos que piensan que quizás es el minuto De consignar en la nueva carta fundamental De qué familia estamos hablando Especificar o un concepto más ampliado Que incorpore a las familias Y no tan solo a la familia Que seguramente en la concepción de Jaime Guzmán Y su gente Era una familia heteroparental Digamos, bastante tradicional, clásica Pero bueno, hoy las familias son variadas Entonces queremos conversar respecto de este concepto Nos vamos a meter en adopción, homoparental Vamos a hablar del sinfín de tópicos Vinculados al concepto de familia Todo junto a todos ustedes Así que, no sé, tómese algo si quiere Póngase cómodo Porque esto comienza siempre dando un poco de contexto Este es el informe del día de hoy Nuestra constitución política de la república No define el concepto de familia Sin embargo, establece en su artículo primero Inciso segundo Que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad Y es deber del Estado Dar protección y propender a su fortalecimiento Tal como indica en el informe sobre el concepto de familia De la Biblioteca del Congreso Nacional Actualmente los organismos y tratados internacionales Tampoco consideran una definición específica de la familia El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Junto con la Convención de Derechos Humanos Establecen que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad Y debe ser resguardada tanto por los Estados Como por quienes la componen Sin embargo, no especifican Cómo debería ser su formación El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Ha asegurado que es responsabilidad de los distintos estados Definir o interpretar el concepto de familia Ya que éste puede variar entre naciones o dentro de un mismo país Además, se debe establecer De qué manera las leyes y distintas prácticas Resguardan dicho núcleo Un gran hito que modificó la historia del concepto de familia en Chile Sucedió en el año 2004 Con la aprobación de la Ley de Divorcio De igual forma, 11 años después Entró en vigencia el Acuerdo de Unión Civil AUC Establecido por la Ley Número 20.830 Que buscaba proteger a aquellas relaciones de convivencia o concubinato Tanto de parejas heterosexuales como homosexuales Entregándoles derechos que regulan la situación legal y económica entre ambos No necesariamente casados Si bien este acuerdo protege legalmente a los grupos familiares no matrimoniales Organizaciones sociales han hecho ver que aún deja vacíos En la situación de los hijos nacidos bajo esta unión Cuando los padres son del mismo sexo Muy bien, ahí está el contexto de la conversación de hoy Hablamos de la familia, ¿no? Y de sus múltiples acepciones, conformaciones Tenemos a dos invitados, como siempre, que vienen a estampar sus perspectivas respecto de este tema Y tenemos siempre al panel estable que lo vamos a presentar Voy a partir por la periodista, colega Magdalena Miller ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bienvenida Gracias, Iván, gracias Aquí estamos de nuevo Feliz Tenemos una buena conversación en el día Buena conversación Yo me imagino que usted tendrá sus cosas muy claras respecto a esto No todos tenemos todo tan claro, Iván Yo creo que hay que también estar abierto a otras opiniones y otras visiones del mundo Excelente Como las de nuestra próxima panelista Parte del Frente Amplio Del Frente Amplio, digo, desde su fundación Desde sus inicios Ahí estuvo en la mesa chica Irina Caramanos ¿Qué tal, Irina? ¿Cómo estás? Bienvenida Muy bienito, Iván Un gusto estar acá Con muchas flores en el día de hoy, con muchos colores Sí Una diversidad de colores Diversidad de colores como la diversidad de las familias, ¿no? Es cierto Fantástico Saludamos de inmediato también repleto de colores El señor Francisco Javier Orrego Fundador de la Centro de Derecha Universitaria Parte de Cabilderos ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien Con un tema muy lindo ¿Hay algo más lindo que el amor de la familia? No creo Entonces vamos a buscar un tema muy lindo Excelente Con ese cliché entonces damos inicio al programa del día de hoy Y que no por ser cliché No, si lo voy a presentar Ah, muy bien No por ser cliché es menos cierto Exacto En general las cosas son clichés porque son tan, tan ciertas Exactamente ¿Quién es cierto también? Y luego de ese cliché dicho por mí Saludamos a Nicolás Guzmán Parte del Partido Liberal Y de su apéndice, ¿no? ¿Se podría decir así? Llamado El Nuevo Trato ¿Es como un apéndice? Sí Si Irina es fundadora del Frente Amplio Pante de la Centro de Derecha Yo podría decir que soy parte de los fundadores de Nuevo Trato también Fundador también ¿Cuántos son los ideales de Nuevo Trato? Poquitos Se pueden juntar en un living, ¿no? Sí En un living En un living Sí En fase 2, en un living Con un día de las foros O sea, un día de la misma el tema de las fases Se pueden juntar siempre todos Igual Excelente, muy bien Bueno, partamos esta conversación Francisco, quiero partir contigo Porque cuando te pregunté antes de entrar acá ¿Qué dice la Constitución respecto a la familia? Tú me dijiste poquito Poquito A ver, ¿qué es lo que dice? Hoy en día, artículo primero, inciso segundo La familia es el núcleo fundamental de la sociedad Eso es lo que dice nuestra Constitución Y se establece el deber para el Estado De protegerla y fomentarla No hay una definición de familia en la Constitución Eso es súper importante Y es muy difícil que lo haya también a futuro Y esto no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros En Chile De hacer este articulado Esto viene de tratados internacionales sobre la materia Por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos Dice que la familia es núcleo básico En el mismo sentido La Comisión Americana de Derechos Humanos Entonces, se va repitiendo este concepto Con el paso de los años Esto quiere decir que al momento de dictarse la Constitución No había una noción de familia No, eso es falso O había una noción de familia Había una noción Y no hay que irse a la Constitución Hay que irse un poquito antes Al acta constitucional número 2 Que son estas actas anteriores a la Constitución Que empezaron a modificar de a poco La Constitución del 25 Y ahí claramente había una noción de familia Donde era una familia heterosexual Entre dos personas Básicamente de distinto sexo Muy, muy vinculada al matrimonio Matrimonio indisoluble Etcétera Entonces, una visión católica Conservadora, tradicional ¿Este concepto es el mismo hoy en día? No pues También Por eso yo te digo que a mí no me gustaría Definir familias en la Constitución Porque se abre Se abre el concepto Y solo va a cerrar Y aquí es muy importante Lo que hace la ley abajito La ley que viene debajo Entonces hay una ley Que es súper importante en este país Que es la ley del Ministerio de Desarrollo Social Y la familia Que es la única que en Chile Tiene un concepto de familia Y establece que la familia Artículo segundo, letra A La familia es el núcleo fundamental De la sociedad Pero se compone por personas Vinculadas por afectividad Por relaciones de pareja Por palentesco Que se cuidan Que se protegen Que habitualmente comparten Un mismo hogar Y que tienen obviamente Cierto gasto económico Entonces ahí tú tienes Una evolución conceptual Del concepto En donde es la ley La encargada de definirlo Mas no la Constitución Irina Caravano Tomando en cuenta Lo que planteábamos en un principio La cantidad de avances En materia legislativa Que han tenido Los distintos tipos de familias De uniones De vinculaciones En Chile ¿Es por ejemplo El momento para que la Constitución Hable de las familias Y le pongo una S A ese artículo La Sí, por varios motivos O sea, yo creo que La Constitución Debe entregar La mayor amplitud posible Para luego poder legislar Y hacer política pública En base a una amplia diversidad De posibilidades Sin embargo, creo que acá También hay una discusión Muy ideológica de fondo O sea, creo que Me parece lo más interesante También de esta discusión Obviamente respecto Del concepto ¿Qué tiene que ver Es afectividad Lo que une a personas Que se van a entender Bajo una familia Son motivos Digamos De compartir Una olla común ¿Por qué entonces Tienen que tener Una relación afectiva Esas dos personas? ¿O por qué tendría que ser Un hombre y una mujer? ¿O por qué tendría que atenderse Siquiera? Todo en términos binarios Y en ese sentido Creo que podemos avanzar En una discusión potente Que tiene que ver Con cómo es que Desde qué perspectiva Entendemos la sociedad Y cómo es que se ha ido Organizando y reorganizando De otras maneras De otras configuraciones Y qué derechos Entonces implica eso también Yo creo que acá La familia En nuestro país Y desde la comisión Digamos que redactó Esta constitución La concepción de familia Por cierto Está cargada De elementos Disciplinarios Que se vuelven A repercutir En cada vez que se Hablan de este tipo De temas O de políticas Que queremos cambiar O legislativas Que queremos instalar Pero que En donde se cruzan Las nociones Como de la iglesia Haciendo que estamos En un estado Digamos Laico Y entonces Creo que esa es la discusión Que sería interesante Dar hoy día Madrena Miller A ver Sí A ver No creo que lo que dice Irina Sea falso En cuanto a que tenemos Una tradición Que no es necesario Ni es bueno Desconocerla O sea Tenemos un país Que hasta cierto punto Era bastante tradicional En que tenemos Un tipo de familia Y no venimos de cero Digamos Yo creo que eso No es malo En sí mismo Y por otro lado La constitución No habla del tipo de familia O sea No hay una discriminación En la constitución Hay una discriminación Más bien tradicional Si lo que eres tú Entonces yo creo Pero por omisión Tal vez Pero ya Pero no te dice La familia Es una institución Formada por un hombre Y una mujer Con los hijos Que Dios le envía al mundo No No dice nada de eso Entonces yo creo Mira yo creo que En esto hay que ser Súper cuidadoso Porque Si bien uno puede estar Abierta a discutir Distintas alternativas Yo no me cierro Para nada a eso Hay que ver también Que si tú como decías Le pones la S Las familias Hasta donde abres El abanico O sea Quien dice después Que esa familia Tiene que ser Con dos padres O madres Pueden ser tres Pueden ser cuatro Puede ser un grupo Que un grupo De cuatro adultos Que adopta a dos niños No sé ¿Quién pone el límite? De hecho puede ser Una comunidad territorial De hecho podría ser Una comunidad territorial Una comunidad Una familia Que adopte ¿Quiénes son tus papás? Seis personas A mí no me parece Que nosotros vayamos En esa línea Yo creo que es importante Tomar en cuenta Lo que nosotros somos Y nuestra historia ¿Qué dice un liberal? Nico Guzmán Mira lo primero Que como quiero enfrentar El tema Desde el punto de vista Del estado laico Y no es tan así Como decía Magdalena Anteriormente El hecho que El constituyente La comisión de estudio De la nueva constitución No haya pensado A qué se refería Con el concepto De familia Porque Guzmán Díez Evans Silva Bascuñán Ortúzar Todos eran católicos Tanto en el ámbito privado Como en el ámbito público Pero en ese momento Nadie se planteaba Otra cosa Nico Y en las actas En las actas De la nueva constitución Quedó plasmado Que la visión De la doctrina social De la iglesia Era la que De hecho Aludió Pancho A esa acta Era la que quedó plasmada Y esas actas Se ocupan Para poder interpretar El precepto constitucional A partir de la historia Fidedigna De la dictación De la constitución Y eso lo hace El tribunal constitucional Sí, pero no son vinculantes Y eso es la gracia Pero lo interpreta Y desde ese punto Nos amarra Ahora yo creo que en Chile Desde los años 80 Hasta ahora El 2021 Hemos vivido un proceso Uno de cada 10 jóvenes Vive solo La familia compuesta Solamente por ancianos Personas mayores En los hogares de ancianos Las mascotas Dentro de la familia O sea Este tema Para mucho Pero esa es la gracia Al concepto Precisamente por eso Yo te digo Que no es bueno Definir familias En la constitución Porque te permite Que la ley inferior Te vaya dando Ciertos contextos Por ejemplo La misma definición Que recién Del Ministerio de Desarrollo Sociales de la familia Ya tiene un concepto Que habla de afectividad Que habla de vínculos De parentesco Abuelos con sus nietos Que habla de pareja Que habla de vivir En un hogar común Ni siquiera te habla de casa Hablamos de hogar Entonces son conceptos Que van evolucionando Y creo que A diferencia de lo que tú Interpretas Nico Efectivamente La ley ha evolucionado Y la interpretación constitucional Ha evolucionado Y por algo hoy en día Yo también te lo cedo De entrada El Estado es laico Por ende no puede estar Vinculado a concepciones Católicas Como las que yo tengo Por eso mismo No podemos imponer Ciertos conceptos De matrimonio Para aparejar en las familias Irina Calamán Hay que dejarlo Un poquito abierto Irina Sí, solo comentar Que en cuanto a la afectividad También podemos discutirlo Más latamente Pero claramente Hay motivos Profundamente materiales De necesidad Y por ende también Subordinación En muchos casos En la conformación De familias Principalmente En desmedro De la dignidad De muchas mujeres Que vienen a este país Obligadas a La carta Que usa para todas Las argumentaciones La materialidad Nunca la ha usado De esa manera O sea Innegable la violencia Intrafamiliar Que existe en Chile Y uno tiene que preguntarse Materiales Condiciones materiales Obvio Un discurso muy de izquierda Sí, por cierto Yo soy de izquierda Y por ende Creo que Lo que hay que hacer Es también fijarse En qué otras condiciones Hay que generar Qué otras instituciones Hay que generar Para que no Sea necesario El matrimonio Para subsistir Me quedé pensando Lo que faltaba Magdalena Cuando llevabas El concepto De familia Digamos A ejemplos Digamos Más extremos Tal vez Para muchas personas Que nos están viendo De seis personas Y dos hijos Cuatro personas Y tres niños O niñas ¿Cuál es tu umbral De tolerancia Respecto a esta Dónde debe llegar El concepto De familia ¿Dónde te paras tú? Mira Iván Yo estuve pensando En este tema Y yo no lo tengo Totalmente definido Y creo que Tengo que ser honesta Y en general Deberíamos ser honestos En que hay temas Como nuevos Nuevo entre comillas No es que yo me haya enterado Ayer que hay Homosexuales Que quieren formar Una familia Y tener hijos No estoy hablando de eso Pero nuevo En cuanto a sociedad Entonces yo creo Que es más honesto Decir discutámoslo Veámoslo Yo no tengo una opinión Absolutamente definida Si tú me Puse un ejemplo extremo Porque si no se Si se legisla En ese sentido Tú podrías No tendría por qué Necesariamente Haber un límite En una de esas O podrías poner ya Que sean diez Que tengas cinco mamás Y cinco papás Te encargo la reunión De apoderados Después en ese curso Bueno sí Habría que hacer Un paso especial Las peleas Las intrigas Entre las mujeres Así como No Pero en el fondo Eso es un extremo Pero en el fondo Yo digo Habrámonos de discutir Pero eso ¿Quién no es un extremo Para ti? ¿Hasta dónde llegas tú Eso es lo que te digo En que no tengo una posición Tajante Yo creo que la convención Constitucional Es la instancia Para discutir esas cosas A ver Para mí La familia está formada ¿Verdad por dos hombres ¿Verdad por dos hombres O dos mujeres? ¿Dos personas De un mismo sexo? ¿Son familia para ti? Yo creo que Tendría que aceptar Que sí Que sí Pero a ver Después Tendría que aceptarlo Así como que Te pasa algo por dentro Siente un fuego interior Te quemas Las entrañas No es lo que me nace ¿Para qué voy a mentir? Pero de ahí A la adopción Encuentro que Tengo mis dudas También Creo que habría Que especificarlo O sea Reglamentarlo Súper bien Con las mismas exigencias Que para un matrimonio Terosexual Con las pruebas psicológicas Ese es un típico argumento Que se da El de la adopción ¿Pero qué exigencia De un matrimonio Para adoptar? Para adoptar Porque de repente El típico argumento Es que Bueno Pero cómo vas a preferir Que un niño Siga en el cename Antes que Y obvio que no Prefiero que esté Con dos hombres Que lo quieren ¿Cuáles serían Las pruebas psicológicas? ¿Para adoptar niños? O sea La gente puede pasar Años en un proceso Te lo entendí Que estaba restringido Lo decía Restringido A la adopción Homoparental No, no, no Eso ni siquiera está Todavía en la Es un proyecto Sí, es un proyecto No, no, no Tú como matrimonio Si quieres adoptar Un niño Las pruebas son Interminables Hay gente que pasa Años en eso Parte de los problemas Que tiene el sistema Absolutamente Entonces No sé Se juega un poco Con esa Nico, por favor Guárdate esa Opinión Esa perspectiva Porque es el momento De saludar A nuestros auspiciadores Y luego presentar A nuestros invitados Del día de hoy Dos candidatos A la convención Constituyente Que van a venir A entregar sus opiniones Y sus perspectivas Respecto de este tema La familia Nos convoca en el día de hoy Cuando los sitios web Y aplicaciones móviles Te resultan amigables Te permiten encontrar Hacer Lo que requieres De manera muy simple E intuitiva Dejándote una muy buena impresión Eso es experiencia De usuario Y Soho Es la empresa líder En América Latina En este tema Mejorar la experiencia De tu sitio Mejorará tus ventas Y resultados Ingresa a la www.soho.cl Y solicita una reunión Por Whatsapp Mira que cómodo Por Whatsapp Hoy sabés que tengo Este problema Con mi empresa Por favor Solucionamelo A un clic Fantástico Ustedes también están A un clic Basta de que pongan En Youtube Pinchan ahí Sin filtros Guión bajo TV Y pueden ver Este y todos los programas Que hemos hecho Suscríbase Por supuesto Hágase amigo Típico comentario de viejo Que no entiende bien Hágase amigo en Youtube No Es suscribas en Youtube Hacemos la pausa y seguimos Ya volvemos Mejorar la experiencia De las aplicaciones Y sitios que usamos Frecuentemente Se ha vuelto fundamental Soho 25 años Potenciando la presencia En internet De grandes empresas De la región Desde sitios De e-commerce Venta de autos Casas Y por supuesto Sitios financieros Soho Diseñando experiencias